Hola, soy el Dr. Rodrigo Fernando Riera, oncólogo médico. Regresé del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI con mención honorífica. Soy formado en el Kingston General Hospital de Kingston, Ontario, Canadá, así como alta especialidad en oncología torácica por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Llámanos si tienes o crees tener síntomas de cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de piel o melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer de hígado, cáncer de esófago, cáncer de próstata, cáncer de testículo, cáncer de tiroides, cáncer de laringe, cáncer en cerebro. Algunos cánceres pueden llegar a ser sumamente agresivos, por lo que la identificación temprana de signos de alarma es crucial para obcudir oportunamente con tu oncólogo de confianza. Si tienes algún síntoma o crees tener cáncer, no esperes. Llámanos y agenda una cita. Tienes nuestra información en la descripción del vídeo. Recuerda, el tiempo y la información son nuestros mejores aliados. No tengas miedo, podemos ayudarte con esta enfermedad. Si te gustó el vídeo, por favor compártelo. Uno nunca sabe quién pueda necesitar esta información. Muchas gracias. Soy tu amigo, el Dr. Rodrigo Fernando Riera, oncólogo médico. Te esperamos.